Dale un aplauso a Él A Él que es la vida Que es el que alegra vuestra existencia Si recurrimos a Él, Él siempre nos recibe Con amor ¿Por qué preocupados? Si Dios está con nosotros ¿Por qué vivir así? Si Él siempre está velando por cada uno de nosotros Somos sus hijos amados No tengas miedo Entrégale a tu corazón Entrégale a tu vida a Él Él cuida de ti y de toda tu familia Dale un aplauso a Él Dame tus lágrimas y tu dolor Dame tu vida y tu soledad Soy Jesús y te vengo a sanar Soy tu sanador Recibe mi amor Hace tiempo morí por ti Ahora vengo por ti Por amor Por amor tus pecados Hice mío Ahora libre eres tú Ánimo, levántate Ánimo, levántate Yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo Desde la eternidad Ánimo, levántate Yo soy Jesús Si te sientes Solo y triste Voy a estar Contigo Tomen asiento por favor Gracias Señor Están alegres Seguimos Casanova hoy nos hablará De una persona muy hermosa Su nombre es María Nada Hay Como el amor de una madre Amén Y la Virgen María siempre Está pendiente De cada uno de nosotros Ella siempre nos cobija Con su santo manto Y que bien Yo sé que se siente Jesús Cuando nosotros Veneramos a su madre Un aplauso a ella Yo No permito que nadie Me hable mal De mi madre No Y así mismo Yo sé que Jesús Siente lo mismo Cuando hay personas Que vienen criticando A esa madrecita Que está cerca de Jesús Amén Por eso esta canción Esta alabanza Se titula Hoy he vuelto madre a recordar El amor de María Para con cada uno de nosotros Es un amor tierno Sincero El amor de una madre Es el amor que se asemeja Al amor de Dios Amén Cuántas veces Cuántas veces Siendo niño Te crecé Dale un aplauso a ella Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Fui olvidándome De ti Por caminos Que se alejan Me perdí Todos Por caminos Que se alejan Me perdí Aunque el hijo Se alejara De su hogar Una madre Siempre espera Su regreso El cariño Más inmenso Que a los hijos Del Señor Es su madre Y el milagro De su amor Es su madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alejara De su hogar Una madre Siempre espera Su regreso El cariño Más inmenso Que a los hijos Del Señor Es su madre Y el milagro De su amor Es su madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Así que ante tu altar Y al rezarte Y al rezarte Puedo comprender Que una madre Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar El aplauso a ella Hoy he vuelto Tu madre Y a recordar Cuántas cosas Dije Ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar El aplauso Para esa madrecita Bella Amén